Y mira Héctor, Hampton $4.99, perfecto para el verano $4.99, mira la cantidad de camisetas que hay aquí Y este vestido de año, bien colorido, a $9.99 Chicas y para marcas, este es fetal en $12.99 No lo puedo creer, $7.99, unicornio, que belleza $7.99 esta mochila Miren la falda, a un dólar Hey amigos, sean bienvenidos a un video más de Panameño 100% Y hoy les vamos a llevar a uno de los almacenes más baratos, más económicos de Albrook Mall Así que quédate hasta el final del video Así es amigo, llegamos aquí a Albrook Mall Y vamos a ver que nos tiene la Oca Loca de Panamá Bueno amigos, yo en lo personal estoy muy feliz Porque tengo mucho, mucho tiempo que no vengo acá Y me he encontrado, he estado dando un vistazo a algunas cosas Y me he encontrado con la ropa bastante económica Pero me quería enfocar primero en la ropa de verano Porque ahorita estamos en verano, no voy a estar mostrando ropa de frío Así que miren señores, toda esta ropa, estos pantalones Esta camiseta en lo personal me encantó mucho Con un precio de $8.99 Gracias a la Oca Leca por darnos la oportunidad de entrar Y poder hacer unas filmaciones aquí Para que puedan ver todo lo que tienen acá adentro El trato aquí es muy bueno Y esa es una de las cosas que recomendamos bastante Porque cuando los lugares no tratan bien, uno lo dice Pero aquí nos han tratado muy bien Miren este suéter, $4.99 Wow, $4.99 Es un suéter tipo polo Muy, muy bueno, muy bonito Toda esta ropa para que sepan es nuevecita Nuevecita Y hay marcas, hay marcas genéricas Y este pantalón está en $11.99 Miren y para que vean que hay de todos los colores Aquí hay otro suéter de $8.99 La tela se ve muy bien Es de $10.99 Se ve muy bien El precio es de $5.99 A mi realmente me parece que tiene un excelente precio De la misma marca de la camiseta TESKIN He encontrado este pantalón que se ve muy bien Miren esto Es negro, desgastado $16.99 Me parece un buen precio para un pantalón jean Bastante económico Y miren este, parece que esta marca Primera vez que la veo Es de esta marca Pero se ve muy bien Este pantalón dice que es de $10.99 Se ve bastante bien para estar en la casa Cuéntanos si te han gustado los precios Te han gustado Si es bastante económico Cuéntanos que te parece Mira, aquí estamos encontrando otros pantalones jeans Me parece que es de ropa variada Una gran cantidad de ropa A $9.99 Ahí está el precio Acaba de encontrar una camiseta de $2.90 Súper, súper barata Súper económica Y bien veraniego Y mira Héctor Hampton $4.99 Perfecto para el verano $4.99 Mira la cantidad de camisetas que hay aquí La pared es veraniega Claro, estamos en el tema Camisetas, pantalones Miren este pantalón Muy bueno $5.99 para la playa Este está en $10.99 Claro Es que se le nota Mira y aquí mismo está la combinación Tú eliges uno Y aquí tienes un pantalón Una camiseta en $2.99 Mira toda la variedad De ropa Súper económica que tienen aquí Exacto En la boca loca Pero le vamos a hacer algo Bien, bien rapidito Para que ustedes puedan ver En un máximo Todo Un recorrido a toda la tienda A toda la tienda Y como este es mi sección Obviamente iba a estar hablando aquí Y ahora le toca a Maudia Y a quien no les encantan Los pantalones de camuflaje Cortos En lo personal Nunca pasan de moda Y aquí te puedes encontrar A $12.99 $8.99 Estos son un tipo como Funk Más o menos Esto para que A mí no me entra aquí En la pierna Claro Esa no es mi talla A $8.99 Y este a $7.99 Que les gusta para tripiar Y este también Ah claro Para quemar la grasita Y está en $9.99 ¿Qué marca es? La gente en Hangten también Es de marca Así que $9.99 Para los que son amantes De Dragon Ball Z Me parece que Está bien cool Corríjame si me equivoco Pero me parece que Esa es la marca De la tortuga Está así Aquí está Dragon Ball Z ¿Cuánto cuesta? $19.99 Me parece que Tiene un buen precio Miren este pantalón Se ve muy bien $14.99 Ahí está el precio Este suéter Fila $16.99 ¿Cómo me veo? Pretty $16.99 Muy bien Y la tela Se nota que es muy buena Viene con su etiqueta Que dice Fila Mira todo esto Aquí $2.99 Estos pantalones Súper súper baratos Claro Para estar en la casa Maudi Mira aquí Todo ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Héctor Y si nos vamos con marca Tenemos la marca De Offshore Sweaters Polo Prácticamente De $10.99 Miren esto Viene con su logo Y todo lo demás Y de $9.99 También ¿Ve? Los sweaters Tipo Polo Nunca Nunca pasan de moda Nunca Siempre Están disponibles Y presentes Para cualquier cosa Para ir a trabajar Para salir Sport Siempre Si lo quieres Para que te sienta Un poquito más cómodo También Aquí hay de toda la variedad Y miren todos los colores Que hay Y a mí como me encanta El azul Encontré un suéter En $3.99 Miren esto Un tipo Como de print De camuflaje Y si por si acaso Estás buscando correa Porque se te caen Los pantalones Aquí hay bastante Y qué bonitas Muy presentables A $4.99 Lo que acaba De encontrar Maudi Este suéter Me gusta mucho $6.99 Y $6.99 Se ve muy bien Este está en $7.99 Chancletas Hanken También Todo este tipo De chancletas De playa $3.99 Las Voltio A $14.99 Mira estas Qué bonitas Toda esta variedad De chancletas Que hay Más baratas Aún $3.99 Mira para la playa Super Encontrado con estas chancletas En $7.99 Son tipo crocs Tante baratas $3.99 Que te sigue Para cualquier ocasión Quien va a encontrar Zapatillas A $14.99 Mira todas estas Zapatillas Estos zapatos En $12.99 Muy bonitos Zapatos Zapatillas No sé cómo Se le podría decir Y también Me he encontrado Con estas Sandalias En $9.99 Estas otras chancletas En $3.99 Marca Apolo Hangten En $3.99 Y ahora es mi turno Y encontré Estas chancletas En $2.99 Espectaculares ¿Qué les parece Estas zapatillas $16.99 Mira esta $9.99 Chancletas A $5.99 Y estas Con plataforma Están $1.99 Ha llegado Donde a Mauri Más le gusta O donde más Le duele Sí, donde más me duele A $7.99 Puede ser $9.99 $9.99 Estas bolsas Nos gusta que nos gusta Lleva un montón de cosas Certera en $12.99 Lila Esta está en $14.99 $12.99 $12.99 Imagínense ¿En cuánto? Están en $16.99 $17.99 Y es de Mimmi Y estas Son panitas No sé ¿Cómo le llaman A tu país? $4.99 $4.99 Victor Este estivo de baño $9.99 Este con mangas Está En $10.99 Este vestido Enteros A $5.99 ahora tienes el sol $11.99 este vestido de baño este está a $10.99 tanquecito completo $10.99 este vestido de baño bien colorido a $9.99 a $9.99 también si hay tintas a $1.99 vas a encontrar cremas de peinar a $3.99 hemos encontrado unos shampoos para hombres marca Dock en $3.99 mira el tamaño que tiene yo en la personal uso esta marca y se la recomiendo Stace $2.99 esta es una crema dos botellas de jabón por $1.99 de jabón para manos desodorante Rexona $4.99 y te vienen dos tiene una oferta de dos desodorantes por $2.51 presto barbas a $1.99 miren los vestidos a $1.49 en esta belleza de sombras $1.99 blush en $3.99 para delinearte los labios está este en $1 y este vestido está a $1.99 miren esto $3.99 miren este suelter miren chicas $2.99 miren chicas $2.99 y esta pijama está a $5.99 y $3.99 una cosa estoy cansada si me voy a estar cansadísima imagínense bueno rapidito $4.99 chicas estas blusas estas están a $5.99 a $5.99 son bien chéveres y estas están a $5.99 ahora se vienen a San Valentín así que ya saben chicas para que se vengan a buscar su outfit aquí en la Ocalota claro Mau y esa es la temática que ahora tienen San Valentín y verano esta belleza $5.99 que va en $4.99 miren esta belleza oye que bonito está muy bonito $4.99 espectacular a $3.99 ¿cuál es el idioma de ustedes? y cuál les gusta esta de $1.99 o de esta de $3.99 a mí me gustan las dos miren lo que me acabo de encontrar chicas $7.99 esta blusa está a otro nivel y esta de super o girl no sé superman está en $3.99 chicas y para marcas este suéter en $12.99 este suéter en $16.99 miren estos pantalones $5.99 $5.99 $5.99 este es como de cuerina está a $3.99 y si quieres para tu trabajo estos están a $2.99 miren este saco a $5.99 debe estar súper suavecita miren esta chamarra como cuerina cuerina está muy bonita está bien rock $16.99 esta falda con estos detalles espectaculares en $2.99 $10.99 $9.99 para aquellos que les gustan pantalones rotos y chicas que les cuento de este modelo está en $12.99 y este otro modelo está en $12.99 también miren este pantalón en $12.99 a $11.99 para playa a $5.99 bueno amigos ya hemos llegado al área de hogar el área donde también vamos a encontrar los uniformes escolares porque ya se viene la época escolar acá en Panamá en marzo se entra acá en Panamá así que para que les den un vistazo miren estos baniquitos a $12.99 son muy buenos porque echan una brisa muy muy fresca cada plástica a $6.99 que son muy útiles para guardar $3.99 las camisas para la escuela para niños $3.99 también para los más grandes también $3.99 y las medias a $1.19 $3.00 y $2.00 miren las faldas a $1.00 los niños más pequeños $5.99 el pantaloncito mira la variedad de mochilas que hay y estas que son loncheritas $7.99 $7.99 mira no lo puedo creer $7.99 unicornio qué belleza $7.99 esta mochila este poco de cartucheras Maudi para los lápices mira qué precio tienen $4.99 de Frozen este de unicornios diferentes modelos esta mochila de $9.99 de Mickey y viene con su con su botellita su termo allí y miren esta mochila viene con todo de Top Win y cuesta $9.99 y miren la gran variedad de cartucheras que hay y mochilas para los más grandes PlayStation en $16.99 señoras mochila fila qué bonita qué precio tiene Maudi $12.99 wow a $9.99 y a $5.99 si que cuando queremos poner los niños a estudiar a casa buenísimo claro buenísimo este es el área de muebles miren mesitas a $59.99 y los sillones en $299 entonces miren esto $44.99 una silla una silla asoleadora o playera pero miren este juego como de terraza $159.99 de plástico esto les va a durar buen tiempo $399 oye qué bonito $99 Maudi mira la variedad de espejos que hay mira la variedad de espejos que hay mira el mueble este para la tele oye mira la escritora $70 $70 $70 aquí estamos locos con esta cantidad de cosas claro y yo espero que les esté gustando el video Maudi para que se suscriban porque ya estamos llegando a los mil suscriptores tenemos 914 si es que no se han suscrito algunos otros y nos está yendo muy bien gracias a Dios primeramente y a ustedes que nos ven y a muchos de ustedes les gusta lo que hacemos y eso nos ayuda a que sigamos filmando videos para ustedes no le estamos mostrando todo ni siquiera el 50 40% de todo lo que hay aquí es sumamente enorme 199 esto es de hierro me gusta este 129 y no hay mucha diferencia de estilo mimbre es marca Rimas una muy buena marca creo que es colombiana así que un pulgar por colombia blanco me encanta 219 me parece bien bien bonita y negra para aquellos que se van de viaje estas maletas fila están en 29.99 oye mira esta que bonita espectacular los niños de la casa los otros niños de la casa que son los perritos a 1499 Jazz pero aquí no para allá Jazz no cabe allí eso lo que te iba a decir aquí ya no cabe aquí vemos el área que es para los más pequeños de la casa este conjunto en 799 un vuelito está bien bonito en 899 con carterita y todo este está en 599 con su pantaloncito que belleza mire este en 1299 qué bonito 599 599 oye se ve muy bonito mira estos pantaloncitos en 799 799 mire este va al más 699 qué bonito este está a 299 bueno y hemos llegado a la área de cocina miren todas estas vasijas a 99 centavos cada una miren aquí más grandes a 299 esto como para colocar agua a 499 y estas son más grandes también vamos a encontrar platos ollas tazas las tazas utensilios para la cocina las sartenes me encanta 79 centavos bueno espero que les haya gustado el video la verdad disculpenos porque nos ha faltado mucho mucho por mostrar porque la tienda es muy grande y si lo hacemos el video se puede extender por lo menos una hora y media exacto entonces las gracias es hacerlo para que ustedes queden picados y vengan acá a la Oca Loca de Albrook Mall recuerda exacto queda en Albrook Mall y el almacén se llama La Oca Loca viene del extranjero le pides a cualquier persona que te traiga acá y lo va a hacer y está súper cerca hay cosas muy baratas como otras cosas que tienen un precio este moderado porque tampoco vimos cosas en exceso queremos darle las gracias a Dios y a ustedes por tanto apoyo de verdad por estar suscribiéndose por estar ahí pendiente de nuestros videos y también queremos darle las gracias a la Oca Loca por abrirnos las puertas exactamente por abrirnos las puertas y darnos esta oportunidad y recuerden suscribirse darle like comentar y compartir y este es Panameño 100% nos vemos en la próxima chao chao nos vemos